Y que onda mi gente, el día de hoy les traigo el review de uno de los mejores MCO que hay en la actualidad Si señores, estamos hablando de Best, el cual te va a encantar, o sea, es uno de los mejores en su momento Y ya vas a notar el por qué lo tienes que fichar Pero antes de continuar, si quieres ganarte un pase estelar, es muy sencillo Solo tienes que suscribirte al canal, darle me gusta al video y comentar como apareces en FIFA Mobile Bueno, a continuación comienzo a preparar lo que sería este jugador en mi plantilla Para ver qué tal va a funcionar, cómo nos puede servir y en qué podemos mejorar el equipo Pero antes de cualquier cosa, vamos a ver los stats de este jugador Un cual tiene un ritmo de 152 ya mejorado al nivel 20 Un tiro de 160, un pase de 156, un regate de 168, defensa de 86 y un físico de 104 Acá podemos ver unos cuantos atributos, los cuales no le quedan pero para nada mal a este jugador Y se acopran muy bien a su estilo de juego También tiene un 5 de pierna mala, un 5 de pierna abuela Tiene una buena altura, no es su fuerte, pero tiene una buena altura También tiene un nivel de trabajo alto en ataque, un nivel de defensa en medio Y su rasgo es estilo, el cual le va a ayudar demasiado a gambetear O sea, es muy pero muy bueno Aparte tiene 5 de filigranas y muy buena resistencia Entonces procedemos en este momento a colocarlo en el equipo Y a ensayar a ver qué tal nos va Entonces como siempre y como saben que me gusta siempre inicio con un penaltico Para mostrarles lo que sería la celebración de este jugador El cual me parece que va muy bien Y me encanta que mire su pie y dice como que papá mira con lo que le pegué Este jugador me ha gustado tanto que lo he fichado para mi equipo La verdad siento que está muy bueno Y es más, inclusive para todas esas personas que les gusta centrar Es un jugador que literalmente te va a sacar canas verdes Porque me lo han puesto y centra muy bien Acá podemos ver lo que sería un tiro de esquina El cual llega perfectamente al cabezazo Rugger no se tiene ni que mover Solamente es esperarlo y darle suavecito para terminar en gol Esa es otra de este jugador Hace unos excelentes pases Remata muy bien Hace muy buenas jugadas Tiene 5 de fila de ganas que te va a ayudar demasiado A poder pasar los obstáculos Los tiros libres vienen O sea, tiene un pie excelente El cual no te va a fallar Desde que lo pegues bien No te va a fallar Y en varios partidos contra contrincantes Me encontré a este jugador El cual literalmente me sacó canas verdes Porque está muy pero muy bien Y lo mejor de todo que cuesta 750 FIFA Points Y me dirás Felipe, el pase cuesta 1000 FIFA Points Sí, pero recuerda que te devuelven 250 FIFA Points Acá hacemos un tiro O sea, excelente Podemos ver la gambeta, los pases O sea, la recuperación de balón Cómo juega O sea, todo, todo Me encanta, me encanta este jugador Siento que sí o sí lo debes fichar Aparte de eso, más adelante vamos a ver lo que sería Unos cuantos jugaditas Unos cuantos enganches que hace el mismo Y nos damos cuenta Que de pronto Lo único que es un tanto débil este jugador Es a nivel de la altura Y cuando tiene que bajar mucho Siento que sí se cansa muy rápido Pero es que miren Miren nomás acá Toda esa mano de enganches O sea, solamente lo pueden parar A punta de faltas Porque el resto siempre Va a ser recuperación de balón Va a ser muy buenas jugaditas Siempre está muy buen posicionado Que es algo que me gusta demasiado No es un jugador que se sienta muy perdido en la cancha No, siempre va a estar en un buen punto Y miren, es que miren esas jugaditas Miren esos remates O sea, por Dios Acá lastimosamente se nos metió Marcos Llorente Pero igual hubiera sido un pepazo Y es un jugador que en la actualidad Está bajando muchísimo de precio Así que si piensas ficharlo Espérate de pronto un poquito Nada más aprovecha los cambios Que van a ver en este momento De totis y demás Que eso siempre ayuda A que la gente venda a sus jugadores Para adquirir nuevos jugadores Y hace que los jugadores bajen muchísimo Entonces tenlo muy pero muy presente Para que así puedas ahorrarte unos cuantos milloncitos Y poder invertir en muchos más jugadores Y armar un super equipo Aquí podemos evidenciar lo que les venía diciendo Es un jugador que siempre, siempre está muy bien posicionado Está en busca del balón Y tiene un remate excelente O sea, nunca te va a quedar mal Siempre y cuando lo sepas utilizar Aparte de eso también Es un jugador que en la actualidad No está difícil de comprar Si no quieres comprar el pase también Está muy económico Está ya rondando más o menos los 16 millones Y yo creo que va a bajar mucho más Igual esperemos A ver, ¿qué ocurre? Es más, acá estoy metiendo un gol del contrincante Que también lo usaba ¿Ves? O sea, es que este jugador Este jugador estaba muy roto En serio Como se pueden dar cuenta acá Literalmente buscó el balón Me hace un engache Y le remata súper rápido O sea, no piensa tanto Y no tienes tanto tiempo Pues para poder defender el mismo Acá nuevamente tenemos una llegada Con nuestro jugador El cual va a hacer este hermoso remate Y literalmente lo saca con la puntica de los dedos Ves haciendo unos pases a profundidad Que es que me encanta Me encanta como juega este jugador Me parece uno de los mejores en la actualidad Y sí o sí lo debes fichar Yo sé que de pronto suena muy repetitivo Pero es que es uno de los mejores Es un jugador que ya hemos visto anteriormente En medio campo derecho En extremo derecho O sea, literalmente hace muy, muy Pero muy bien su posición Pero es que esta vez sí la sacó del estadio O sea, literalmente Es muy, pero muy bueno Aparte de eso En la actualidad también Vas a encontrar lo que sería Que este jugador te va a servir muchísimo Con todos los jugadores que sean del Manchester United Aparte es icono O sea, sí o sí Por el lado que lo mires Te va a funcionar muy, pero muy bien También tiene el refuerzo de habilidad de tiros lejanos Que le ayuda un montón Y bueno, ya por último acá Como podemos ver O sea, tiene un muy buen engache Le pega muy bien Finaliza muchos goles O sea, es un jugador que No te va a defraudar Te va a ayudar muchísimo El próximo review que quiero hacer Es el de Rivaldo Entonces, si llegaste hasta este punto En los comentarios Házmelo saber comentando Rivaldo, review Así, tal cual No tienes que hacer nada más Y recuerda que si quieres participar Por un pase estelar Es muy sencillo Solo tienes que suscribirte al canal Darle me gusta al video Y comentar Cómo apareces en FIFA Mobile No sé, no más mi gente Espero les haya gustado el video El día de hoy Cuídense mucho Hasta una próxima Los quiero mucho Y chao, chao